Con todo respeto, Jorge, quiero que te vayas del programa. Porque realmente no... No, porque puedo escuchar toda la noche lo que vos decís, pero estás justificando a un presidente como Alberto Fernández, que es un cínico, un siniestro. No me importa que a vos te moleste que nosotros le pongamos calificativos, porque solo pienso en la gente que durante dos años de este gobierno, con la pandemia y la cuarentena, lo pasó pésimo. Hay gente que se suicida, hay gente que perdió sus pymes, hay gente que se siente estafada, hay gente que se siente una mierda. Los chicos se quedaron sin educación. 200.000 pibes no van a volver al colegio. Los pibes fuman Paco, infran ni hablar, en Norte ni hablar, en San Juan no tienen clases, le pagan poco a los maestros. Entonces, la verdad, te agradezco de todo corazón, pero no voy a permitir, no voy a permitir, por mi público y por el pueblo, que le sigamos faltando el respeto a la gente. Te agradezco con todo respeto, no quiero que esto se torne en algo violento ni que la pasemos mal ninguno de nosotros. No, de ningún... Violento digo por el toro y por tu cinismo. Tenés un nivel de cinismo... Gracias. Gracias.